Música Ninel Conde estuvo a nada de ser extorsionada, pero inteligentemente derrotó a quien le pedía dinero a cambio de no publicar una fotografía íntima. Música A través de Twitter, el bombón asesino informó a sus seguidores que alguien intentó lucrar con su imagen por medio de una fotografía donde aparece en topless, la cual existe porque se la pidió la nutrióloga. Música Intentando lucrar con la imagen de una figura pública. Nada tiene de malo. Una imagen de referencia para mi nutrióloga. Música Aquí la dejo primero yo, tuiteó junto a la imagen. No es la primera vez que piden dinero a un famoso a cambio de no revelar material íntimo. Música Música Música